Sevilla y la Virgen Macaré, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla, un tesoro a cada orilla, la giralda y su campana, la esperanza de Trián, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en su mano, a Jesús del gran poder, que también es sevillano. Cartas iban y venían desde Londres a Madrid. Desde Londres a Madrid, cartas iban y venían. Desde Londres a Madrid, yo estoy loco, vida mía, lo mismo que tú por mí. Lo mismo que tú por mí, en el Palacio de Oriente, todo risa juvenil. Doña Cristina sonríe viendo a su hijo tan feliz. Que bien parece, doña Vitoria Eugenia, que bien parece, doña Vitoria Eugenia y Alfonso XIII. Que bien parece, doña Vitoria Eugenia y Alfonso XIII. En el pueblo de Arco, vive quien yo sé. Vive quien yo sé. En el pueblo de Arco, vive quien yo sé. Vive quien yo sé, que la sangre daría por volverla a ver. Que la sangre daría por volverla a ver. Hay quien pudiera vivir contigo en Arco, hay quien pudiera vivir contigo en Arco de la frontera. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. Le tengo celo. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora. Se estaba besando con otra persona. Estaba en la puerta de Toledo comadre. Y ya me he visto. Me ha cambiado. Y ya me hayan, me ha cambiado. Gracias.